Yo le, nosotras, como mujeres, este, mexicanas, le solicitamos de verdad que nos reciba, que platiquen. Ya estoy platicando con ustedes. Pero queremos un documento firmado y sellado. Yo le voy, a ver señora, ¿usted confía en mí? La verdad yo no confío en usted. Bueno, pues yo tampoco confío en usted. No, yo le voy a decir que yo no soy una madre de una desaparecida. A ver, a ver. Y por eso misma no confío en las autoridades. A ver, yo necesito papel con firma y sello. A ver, yo le voy a firmar y le voy a sellar lo que yo, usted y yo quedemos.